Hola amigos, ¿cómo están? Hace mucho que no subía un video con una lección y este, bueno, debe de ser el ejercicio 18, no me acuerdo cuál ejercicio es, pero bueno, vamos a aprovechar que tenemos un poquito de tiempo para enseñarles este ejercicio, que es escala de Fa Mayor, vamos a hacer una de esas long runs que le llaman, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a tocar con una serie de punteos alternos, una escala, pero vamos a tocarla en otro orden al que normalmente no lo practicamos, fíjense muy bien, el ejercicio es este Si, estamos tocando escala de Fa, entonces, subiéndolo un poquito Iniciamos en el traste número 15, vamos a hacer 15, 16, 17 Y repetimos la misma secuencia en primera Y luego regresamos Y ahí subimos a la tercera cuerda y seguimos con la escala En cuarta igual Entonces, ahí llevaríamos esto Y ahí iniciamos la secuencia, pero iniciando En la cuarta cuerda, traste número 14 Y ahí nos vamos Y luego regresamos hasta la sexta O sea que aquí subimos tres cuerdas Ahí les va completo, hasta ahí Y de aquí avanzamos hasta la cuarta Siguiendo igual en la escala diatónica Hacemos toda la secuencia Entonces, bueno, vamos a intentar un poquito a velocidad Aquí si le metemos el trémolo, bueno, pues se va a empezar a escuchar un poquito más acelerado Y bueno, la idea aquí es este Empezar a crear los bloques de velocidad En alguno de los videos que subí de covers me preguntaban Ejercicios para poder desarrollar punteo y velocidad Este podría ser uno de ellos Poniendo a lo mejor el metrónomo a cierta velocidad Pues uno ya va gradualmente llevándolo Entonces estar practicando la secuencia Sobre todo los bricos de cuerda Que eso es lo más complicado del asunto Bueno, pues espero les sirva este ejercicio Que lo practiquen para que les ayude a desarrollar velocidad Y bueno, pues seguimos en contacto Keep on rocking Nos vemos en la siguiente ¡Gracias!